¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? ¡Muy buenas! Aquí vuestro hombre Vag Fernández y bienvenidos ¡A Bros News! ¡Claro que sí! Antes de comenzar, el primer link de la descripción, recordaros que tenemos un sorteo en marcha de dos tarjetas de G2A de 10 euros Clic, clic y participad, si queréis, si no, pues nada, a alguien le tocará seguro, ya hay un montón de gente a apuntar Bueno, Devlog 136, señores, 136 posteados 17 de noviembre de 2016 por Mr. Craig Pearson Bueno, aquí estamos, dice que un montón de balancing, de equilibrado, equilibrado, de ajustes, ¿no? Digamos, arreglos El puente ya viene, dice, y más, el puente no, el puerto, perdón, el puerto, el puerto, el puerto ya viene Bueno, equilibrado del revólver, dice Maurino, el bueno de Maurino, que yo me fío de él ciegamente Dice el tío, ya he descubierto por qué el revólver era tan malo, ¿no? Más o menos se puede traducir Tenía un rate de disparo muy lento, lo que significa que si le dabas al gatillo rápidamente, pues no, no, iba con retraso, ¿no? Le dabas y si le das muchas veces era... no iba como tiene que ir, ¿eh? Como le pasa al sniper del 7-8 Eso dice él, luego aparte que no hace daño y que es una mierda, pero bueno, eso Bueno, lo ha cambiado para que tenga el mismo fight rate de la pistola semiautomática, miedo me da a mí Y también ha toqueteado los efectos del recoil para que sea mucho más fácil de usar También ha bajado su coste y ahora se le aceptan los silenciadores Pero hay algunas pequeñas penalizaciones Ahora tiene un aim cone Más Más largo, más grande, perdón O sea que es más Difícil acertar con él, ¿vale? Y el daño Tiene un falloff, o sea que Si disparas de lejos a alguien con el revólver Tiene una caída al daño de puta madre O sea que eso es de cerca O medio rango, pero medio cerca Olvidado de disparar de lejos con eso Porque ni en broma Dice, pero que de todas formas debería ser ahora Mucho más fácil de usar Y un arma más Viable en general Eso dice Bueno, cambios en la hidratación Algunos grandes cambios esta semana Lo primero, ya no tienes que estar A ver, no vas a conseguir Tanta agua Simplemente por comer ¡Hombre, se ha dado cuenta! Yo es que decía, coño, si hay agua Hay recolectores de agua, hay de todo Y no hace falta porque comiéndote hidrata ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues a ver Dice que seguirás Consiguiendo algunos Calabazas Pero todo lo demás se ha nerfeado O sea Que las calabazas, por ejemplo Si van a seguir dando bastante agua Es lógico, es una fruta Así y tal Pero, claro Comes carne Dice carne de lobo Carne de lobo no Carne de pollo Pero bueno Carne de pollo, de cerdo, lo que sea Y te da ahí un montón de agua Por favor ¿No? ¿Esto qué es? Esto significa que vas a tener que buscar agua por el mundo Espero que Bueno, he hecho algunos cambios para ayudar con eso Ahora la bota va Dice que tiene más agua Y cuesta menos O sea, que puede contener más agua Y cuesta menos tela A ver si alguien se hace la bota un día ¿Eh? A ver, a ver Bueno El purificador de agua funciona al doble de rápido Es más barato Ya no Ya no puedes beber de aguas De agua salada ¿Vale? Te saldrá un aviso Simplemente Ya no hay Vomitas y eso como antes Beber de lagos y tal Ahora es mucho más intuitivo y obvio Que es verdad que antes costaba un poco Y gracias a Alex Webster Ha añadido un view model de la bota ¿Vale? Ahora se va a ver la bota En la mano Así La bota Está muy bien Así que nada Dice que el modelo es temporal Y es tofeo Y le da la gracia A ver La gracia y lo putea Después se vea cabrón Maurino, hombre Por favor Así que tal Lo podemos mantener opaco No sé qué Dice que algún día tendrán La mejor botella de agua De toda la industria De De toda la industria Dice el tío Que gran Que gran Que por cierto El modelado lo estoy leyendo No es de la bota Es de la botella de agua normal Que sí Que parece que es como de barro Así Es opaca Así Una mierda ¿Vale? Bueno Arreglos en el reciclador Algunos listos Descubrieron Que poniendo Ciertos ítems En cierto orden En el reciclador Te daban más recursos De lo que se suponía En adición Había un bug Perdón Donde múltiples ítems Podrían ser Subsecuentemente Bueno Un bug de mierda Con el que se podía sacar Mucho más material ¿Vale? Poniendo de cierta forma Y se ha arreglado Y ya no se puede usar A ver si es verdad Y bueno Y aparte También había una forma Que podías perder Incluso ítems Se ha arreglado Se supone Arreglos en la reparación ¿Vale? Reparar ítems Que requieren componentes ¿Vale? Se supone Que ignora los componentes Y tal Esto funciona Excepto Si Claro Vale Ya lo entiendo Esto funciona Excepto Si Tienen los componentes Requeridos Los coge De todas formas A ver Es que esto A ver La semana pasada Yo no sé si esto sigue igual La semana pasada Las herramientas De chatarra El hacha de chatarra Y el piolet Podíamos repararlo gratis Lo poníamos ahí Y se reparaba gratis Claro Es que ahora Las herramientas Te piden Para repararlas Bueno herramientas Objetos y tal No te piden los componentes Para repararlos Solamente te piden los recursos El metal O lo que sea Y en el caso Del hacha Y del pico No piden metal O sea Solo piden metal blade Y la tubería El metal pipe Entonces al no pedir componentes Lo podías reparar gratis ¿No? Y supongo que se refiere a esto Que eso ya se ha arreglado Así que nada Que va también a ajustar La calculación De la reparación Bla 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 Y ahora por ahora Disfrutar de este viaje gratis O sea que sigue Sigue siendo así ¿Vale? O sea que esta semana No cuesta nada Reparar El hacha De chatarra Y el violet Como la semana pasada Se ha hecho ajustes También en las En las pilas de basura ¿Vale? Que se le ha metido un arreglillo Porque hacía que Despaunearan Cuando habían jugadores cerca Así que podíamos Prevenir esto O algo así A ver Desafortunadamente Había algunos problemas En la implementación Y no tomaba en cuenta Los sleepers Esto significa que si Esto significa que si Una pila de estas de basura Spawneaba La mitad Dentro de una base El barril estaba inaccesible Y nunca desaparecería Maravilloso por cierto Esto se comía Un Un slot De población De las bolas Bueno ahora ignora Los sleepers Y si el jugador Cercano Bueno si Que va a despaunear Ahora Menos mal ¿Vale? Porque eso es una mierda De verdad Que estaban saliendo Las basuras Dentro de los edificios Y tal Bueno no sabía Cómo funcionaba el sistema Pero aquí Lo han explicado muy bien También he implementado Un arreglo Para el típico problema De barriles Y cajas Gratis Esto ahora debería Gratis Digo vacías Perdón Estoy tonto Esto ahora debería ser Imposible Me alegro El típico barril Se rompe Y no hay nada ¡Hijo de puta! Siempre pasaba esto Y las cajas No te digo Una caja buena A ver No voy a abrir No hay nada Me cago en tu puta Y te cabreas Y te cabreas Bueno pues esto dice Que ahora es imposible Ya veremos Yo de maurino confío Ciegamente Lo que me diga Yo me lo creo Yo me lo creo todo De maurino Bueno Y por último Ha modificado Para que los Barriles normales Ya no tiren petróleo Gracias En lugar de eso Va a tirar O el triple De madura De madera De lo que antes daba De 100 a 150 O 100 O 10 15 metal fragments 10 o 15 No No uno ni dos 10 o 15 Que Está bien Bueno si salen mucho Mira pero 10 o 15 metal fragments Quillo que conservadores Son con regalarle algo al jugador No te regalan nada Los cabrones Hijo de puta En fin Rareza Con la linterna Dice que los flashlights Ya no van A hacer un extraño artefacto En tu arma Yo no me había dado Ni puta cuenta De eso La verdad Que tampoco lo uso nunca Nunca uso la linterna Pero nada O sea guay Supongo que está bien Luego Por fin Se ha incrementado La durabilidad Del hacha de chatarra Y lo otro Recordaros Que ahora Estas herramientas Usadlas Porque Ahora realmente Merecen la pena Están bastante chetadas Se consigue más material Y yo creo que ahora Si que merecen la pena Bastante Y ahora pues mira Encima Ahora son gratis De reparar Durante esta semana Y encima Pues mira Está guay Porque duran mucho Más que antes Que antes El pero que tenía Era que se rompían Súper rápido Te ibas a pillar piedras Un ratillo Y volvías a la casa Con el pico roto Fijo El piolete en este caso Se le ha metido Un bufo ahí potente A la maza Vale La maza Que no la usa ni Cristo Pero él le mete un bufo A ver si así Han hecho que El radio de ataque Sea más Más Grande No más O sea A ver Que pega de lejos O sea No de lejos Pero que Que va a pegar De un poquito más lejos Que antes Coño Es un palo Aito grande Uy se me ha salido A mi brazo Estoy idiota Oye Perdonadme Pues eso Que ahora Pum Le pegas a alguien De más lejos No Dice que ahora Es mucho más difícil Fallar Y tal O sea Da miedo el tracto ese Pero claro Eso no lo usa nadie Y dudo que se use mucho más Pero bueno Porque quien se va a craftear Eso Madre mía Como está la cosa ahora Un bufo ahora Que eso lo han dicho antes Al recolector de agua Ya lo hemos dicho Ahora dice que De 5 a 10 veces más que antes O sea Que mucho más agua Añadiremos Lluvia negra también Oh Lluvia Lluvia negra Lluvia como en Como era este Como en el shelter ¿Os acordáis? También Van a meter eso Va a estar guay Dice Que ahora por lo menos Hay una Una razón Para craftearlas ¿No? Dice que Ah vale Que con la lluvia Se va O sea Con la lluvia Joder Estoy tonto Con la niebla Por la noche Con la niebla Se va también A llenar Y luego Dice eso Que van a Lluvia negra Dicho Yo me lo he inventado Todo Estoy tonto Olvidaos lo que he dicho De la lluvia negra Que van a volver A poner la lluvia Otra vez ¿Vale? Para que tal O sea La lluvia la habían quitado Yo tampoco me he dado cuenta De eso Yo sé que Se cargaba el juego Antes Estaba lloviendo todo el día Y ahora la han quitado Totalmente Y nada Y de momento Como no hay lluvia Pues lo han hecho Que con la niebla Esta nocturna Se van llenando Yo he leído Black Rain Black Y yo decía Que raro que no haya puesto Black Rain ¿No? Al revés Lluvia negra Que tonto soy Hostia Impresionante Lo lento que estoy hoy Bueno La luz del horno Ahora la luz del horno Bueno Por lo visto Ahora No va a atravesar Las paredes ¿Vale? Y hacen que O sea Que se veía verdad Que se veía como Por abajo Se veía el brillito Ahí del horno Era un poco Como atravesaba Ahí sin sentido ¿No? Desafortunadamente Las sombras son súper caras Y las hemos desactivado Hace ya algún tiempo Son caras Se refiere A que gasta Muchos recursos ¿Vale? Así que Le ha echado un vistazo Y ha llegado Con una nueva solución De bajo coste Que incluso Mola mucho más que antes Sin rendimiento extra Así que disfrutad Ya lo veremos El efectillo De la luz ¿Vale? Se reduce ahora Los tirones Cuando estamos cerca De las bases Este problema Nos ha estado molestando Desde hace un par de semanas Un par de semanas solo Muchos de nosotros No éramos capaces De replicarlo Para poder Arreglarlo ¿No? Replicarlo En sus pruebas Y tal Así que nada Se ha encontrado Por lo visto El patrón De por qué ocurría esto Han testeado Un par de diferentes teorías Que podrían explicar Las causas Que llevaban a eso Y al final Ha encontrado Un problema Con el ancho de banda Con un cuello de botella En el ancho de banda De las texturas ¿No? Que estaba afectando A algunos A ciertos drivers Y hardware Algunos más que a otros Por eso hay personas A las que les va mejor Y personas A las que les va peor El problema Podría estar Completamente solucionado Pero es un O sea Podría no estar Completamente solucionado Pero es una gran mejora De la semana pasada Y el gameplay Ahora debería ser Más suave Para la mayoría De los jugadores Si no Más suave O sea Debería ser suave Para la mayoría De los jugadores Si no Y si no Más suave Algo más suave Bueno Pues muy bien Se han arreglado Las torres estas Para raidear Que estaba haciendo la peña Con estanterías Cajas Estanterías Que son unos genios De verdad O sea A mi Me encantan Esas torres Hombre Entiendo que son Como exploits Y tal Pero son muy Muy ingeniosas A mi me hacen Mucha gracia Te ponían Una estantería De metal Te ponían encima Unas cajas Una no se que Otra estantería De metal Y te hacían Una torre Increíble De raideo Que flipas Bueno Pues también se ha arreglado Ahora ya no Ahora ya no Y encima eso Claro No tenía estabilidad Podía subir A tomar por culo Y ya está Ahora debería ser Una cosa del pasado Así que los que raideéis Con eso Ya fue Ya fue Un minuto de silencio Bueno El prefab pulling Ya empezamos con Andrés Traumeyer Ya sabéis que este hombre Es el técnico Este viene con mucho Material técnico Todas las semanas Que bueno Que para mi La mayoría son difíciles De explicar Y aunque os lo explicara Probablemente Os daría igual ¿Vale? Simplemente Se han hecho varios arreglos El prefab pulling ¿Vale? El memory leak Otro más Del lado del cliente Que también se ha arreglado Dice que debería mejorar El rendimiento Y el uso de memoria Por parte de nosotros Del cliente Luego optimizaciones En el script Bla 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 Esto debería también Mejorar el rendimiento En máquinas Que tienden Tirar más De la CPU Anti-hack Para proyectiles Dice que ha hecho El sistema anti-hack De los proyectiles Que perdone Mucho menos Que antes ¿Vale? Para bloquear Los hacks Que usan Munición explosiva Para destruir bases En solo unos pocos disparos Luego Una actualización De la arte Del puerto ¿Vale? Que han hecho Más cositas Muy chulas Esto ya Si lo queréis ver Os metéis vosotros En Play Roast Y le echáis vosotros Un vistazo Foto a foto ¿Vale? No voy a poner yo aquí A ver todas las fotos Pero si Así en chiquitico Se ve muy bien Luego Los modelados De la ropa Ahora cuando tiremos La ropa al suelo Se va a ver un modelado En lugar de un saco ¿Vale? Un pantalón Y se ve un pantalón Una camisa Se ve la camisa Muy bonico Eso no hace falta Ser muy listo ¿No? La M92 Ya ha completado El modelado Que está chulísimo Por cierto Mira que chula ¿Vale? La vereta Tenemos una vereta Ya en game Aquí podemos verlo En 3D Como siempre Acercar la cámara Moverla y tal Y si el modelado Mola Un huevo ¿Eh? Muy chulo Tío Está ahí el rollo ese Como vieja ¿Sabes? Con la La pintura así Gastadilla Es una Una vereta curra Está curra Está muy chula Me gusta Me gusta bastante La verdad Ya la probaremos ¿No? Mira que chulo En fin Algunos ajustes También en las animaciones De los personajes ¿Vale? Se han hecho ahora De la pistola Parece ser Que cuando estaba Que era una mierda ¿No? Cuando estaba el tío Apuntando Dice Y ahora pues Se la ha tocado Para que parezca Ahí que está listo Para el combate No sé qué Son cosas de ellos Que están todos locos Cambios en los En los silbidos De las balas Aquí está Alex Rackberg Alex Rackberg Que es el puto crack El puto crack Ese es el puto crack Del rust De verdad Que ahí está Mejorado De hecho La semana pasada Ya los noté Que sonaban muy molones Unos silbidos Ahí súper chulos Y esta semana Pues se han Bueno Digamos que ha agregado Más de estos De más tipos de armas Y todo eso Supongo Vale Funcionaba bastante bien Era bastante divertido Había algunos fallos Y tal Así que ahora dice Que por ejemplo Un flyby Un silbido De balas Ahora van a ser Más fuertes Si son de rifle Que de pistola Vale Balas de rifle Van a sonar Más poderosos Vale Oclusión del sonido Ajustes en la oclusión Del sonido Cuando estás bebiendo Y comiendo Bla 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 No sé qué Bueno Estas son cosas ya De loco Total Grabando Dice que también Esta semana He estado grabando Que sonidos De movimiento De equipo Pasos Pasos de gente No naque Bla 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 Bueno Esto que se ha hinchado De grabar sonidos Ahí que él los graba Él y todo No te creas tú Que él se baja De una librería No Él crea los sonidos Del juego Por eso digo Que es un crack Es un puto crack Así que nada Luego sonidos Del inventario También tiene ahora Sonidito El interfaz Cuando movemos El inventario Y tal Bueno Dice que Que lo hizo Para los Deployables Para cuando colocabas Las cosas que se pueden Ya sabéis Las cosas colocables Cuando colocabas Cosas colocables Me encanta Como me explico Y ahora Bueno Pues dice Que ahora Ha grabado también Algunos sonidos nuevos De un par de cosas Como las semillas Y las latas Las latas que explotan Las granadas improvisadas ¿Vale? Luego Creo que se refiere a eso Sí Yo creo que sí Weapon deploy Sound fixes Bueno Sonidos Sonidos Y más sonidos ¿Vale? Es un crack Así que Vale Ha quitado Algunas personas Tenían Sonidos de recarga Cuando sacaban Por accidente Su arma Dice que los ha quitado Esta semana Así que ya no te tienes Que preocupar De que alguien te escuche Sacar Tu P250 Menos mal Que eso era una putada Que estaba todo ahí Chivato Eso era una mierda ¿Vale? Así que Iconos Nuevos iconos Que tenemos aquí Algunos no noto Mucha diferencia Pero otros sí Otros son completamente nuevos Y se acabó ¿Vale? Un changelog muy cortico Esperemos que se note Realmente en el rendimiento Perdón Ahora lo vamos a probar Por supuesto Esta semana vamos a tener Un poquito más de rust Esta semana que viene Mañana hay rust ¿Vale? Mañana hay rust Y la semana que viene Creo que vamos a tener Un poquito más de rust Porque esta semana estoy jugando Me estoy divirtiendo Bueno esta semana He empezado hoy Pero me estoy divirtiendo Así que La semana que viene ¿De acuerdo? Para los que estáis un poquito Ya desesperados Con que no subo rust No subo rust La semana que viene ¿Vale? Bueno señores Dejamos el vídeo por aquí Que me tengo que ir a cenar Lo ponen cada semana Una hora peor Y madre mía Voy a cenar tardísimo Y esto es un desastre Cuando cene A jugar un ratito Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya resultado de utilidad Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!